Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera. Muchas gracias por su prolija explicación. Vaya, en primer lugar, el reconocimiento de mi grupo parlamentario al sector pesquero, que en tiempos de pandemia nos ha estado alimentando con una gran profesionalidad. Mire, el principal grupo que sustenta al Gobierno tenía mucho interés en que se realizara esta comparecencia. Incluso desde mi grupo parlamentario tuvimos que hacer una ayudita para que hoy pudiera usted hablar de esto, porque, desgraciadamente, y como está pasando en tantísimas ocasiones, denuncio una vez más que los asuntos de competencia de esta comisión se trasladan a otras comisiones, como la de asuntos europeos, de forma inexplicable. Y casi sucede lo mismo con esta comparecencia sobre pesca. Afortunadamente, logramos solventar la situación. Y le decía que tenía mucho interés, y tras escuchar con atención su intervención, me parece que se ha precipitado. Y no lo estoy diciendo desde un punto de vista en busca de la confrontación política, señora consejera, sino que usted nos ha realizado muchos anuncios, nos ha hablado de muchas propuestas que todavía no están concretadas. Y digo que no quiero confrontar con este tema porque me consta que usted se ha reunido con la secretaria general de pesca del ministerio y están trabajando, y bien, y se lo voy a reconocer, tanto a usted como al director general de pesca aquí presente, como al sector, porque fue usted acompañada de esa reunión de representantes del sector pesquero, y están trabajando en muchas de las cuestiones que nos ha planteado y que no voy a repetir, desde el incremento de las cuotas de atún hasta el número de horas de pesca. Usted lo ha explicado muy bien. Y creo que se ha precipitado, porque si se está trabajando y todavía no hay nada concreto, quizás hubiera sido más interesante que esta comparecencia se produjera un poco más adelante. Algunas cuestiones, consejera, que le queremos trasladar que nos preocupan. Compartimos su análisis. Los planes de ayuda están bien, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Hay que actuar de forma coordinada con el ministerio, de forma consensuada con el sector pesquero, para salvaguardar los intereses de este sector. Porque, como bien se ha dicho, estos trabajadores lo que quieren y trabajadoras lo que quieren es trabajar. Los pescadores y las pescadoras lo que quieren es pescar, no ayuda. Algunas cuestiones les decía que nos preocupan. La grave amenaza que representa la macroalga exótica asiática. Entendemos que hay que llevar acciones de forma urgente para su control, señora consejera. Esta especie presenta en las áreas de nuestro litoral una alta tasa de crecimiento, una rápida expansión, compitiendo con las especies marinas nativas, y está llegando a cubrir completamente comunidades biológicas existentes. Además, el elevado crecimiento de su talo vegetativo implica la imposibilidad de realizar actividades pesqueras y marisqueras. Y esto está teniendo un impacto en muchos sectores socioeconómicos, que, desgraciadamente, no se va a solucionar solo con un plan de ayuda de 1,5 millones de euros, como usted ha anunciado. Nosotros sabemos que, desde el ministerio, no han sido muy ágiles a la hora de calificar esta especie como invasora. Pero, bueno, ya eso se ha solucionado y ya está calificado. Lo que queremos ahora es que, en base a sus competencias, usted asuma la responsabilidad, las competencias y actúe. Ayer, no sé si usted lo sabe, se debatió una moción en el Pleno de la Diputación de Cádiz, en la que se pedía más implicación de la Administración autonómica en tareas básicas, como la restauración de los ecosistemas invadidos, la retirada de arribazones o el aprovechamiento de la biomasa, entre otras posibilidades, sobre este alga asiática. A esta iniciativa se le incorporó una enmienda en demanda al Estado y a la Junta de indemnizaciones con un plan de apoyo económico para el sector pesquero. La propuesta fue aceptada por todos los grupos, salvo, sorprendentemente, por el Partido Popular, que votó en contra. Curiosamente, justo lo contrario a lo que usted ha dicho hoy aquí. Así que estas también, estas controversias, estas contradicciones del Partido Popular, pues habría que resolverlas de forma inmediata, porque, desde luego, el sector pesquero lo que necesita es una sola voz, lo que necesita es unidad de acción. Otra de las cuestiones que nos preocupan, consejera, es o que le queremos trasladar la necesidad de que asuma sus competencias e impulse una solución dialogada al conflicto que se está produciendo entre los pescadores artesanales y el sector de la pesca deportiva, a tenor de algunas prácticas furtivas de una minoría –vamos a reconocerlo, vamos a decirlo alto y claro–, una minoría, pero que está perjudicando a ambos sectores pesqueros. Y creemos que usted tiene que trabajar con los dos sectores para llevar a cabo la regulación de horarios de pesca deportiva, la actualización del decreto de 2003, que la regula, y el desarrollo de líneas de investigación sobre el volumen de captura, la repercusión socioeconómica y el impacto de la pesca recreativa en los recursos pesqueros. También, señora consejera, le queríamos insistir una vez más en la necesidad de dotar de funcionamiento, de convocar y de tomarse en serio el Consejo Asesor de Pesca. No entendemos por qué no se convoca, no es que no lo entendamos nosotros, es que es una reivindicación del sector pesquero. No sabemos por qué no se desarrolla un reglamento de funcionamiento, un consejo que se creó en 2018, que está compuesto, además, por FACOPE, porque son las cofradías, por AMUPE, las mujeres pesqueras, por FAAPE, por ASEMA y por ANAMAR. Es decir, por prácticamente la totalidad del sector pesquero. Informe, ¿no?, en su segunda intervención, ¿cuántas veces se ha reunido este consejo desde su creación qué calendario tiene previsto para 2021? Nosotros le registramos una pregunta, en este sentido, a petición de todas las organizaciones que he nombrado anteriormente, de las seis organizaciones que componen el consejo. Se la formule el 18 de enero. Consejera, todavía estoy esperando la respuesta. Y, bueno, ya que estamos hablando también de Pesca, y se me acaba el tiempo, en su intervención hemos echado en falda una valoración, una crítica de su consejería sobre la sentencia de 33 barra 2021 del juzgado contencioso administrativo 11 de Sevilla, que anula la convocatoria de la selección de personal funcionario interino del cuerpo técnico de grado medio acción a Pesca. Los famosos contratos exprés, que también ha resultado usted salpicada por las contrataciones, el disparate que se le ocurrió al señor Bendodo y este escándalo mayúsculo, pues también usted está inmersa en uno de los 30 procesos judiciales abiertos con sentencia que ya está el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha dicho que estas contrataciones no pueden ser. Ha anulado, ha anulado las contrataciones de los funcionarios interinos en Pesca que usted contrató, que se contrató para su consejería, y por lo que nadie todavía ha asumido ninguna responsabilidad política. Y termino, como empecé, mostrando mi reconocimiento y agradecimiento por su tesón y también por la dedicación que me consta tiene para defender los intereses del sector pesquero andaluz y también reconocer a los trabajadores y trabajadoras de una profesión que muchas veces, desde las instituciones, pues no tienen el protagonismo que deberían. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez, por el grupo Vox. Tiene la palabra el señor Moltov.